buenas tardes a todos vamos a describir por acá el proceso para el inicio de sesión en la cuenta de moodle si es primera vez que usted tiene acceso con la cuenta institucional estos son los pasos que debe seguir bien por lo general iniciamos en una página de google y por lo general en ese caso nosotros tenemos ya en nuestras computadoras personales logueada una cuenta de google en este caso yo tengo mi cuenta personal acá y lo que voy a hacer es añadir otra cuenta donde voy a añadir la cuenta de hotel voy a tomar aquí una cuenta de ejemplo colocó las credenciales y colocamos la contraseña aceptamos el aviso y ya aquí pues como pueden observar puedo ver la cuenta de o tema añadida una vez que ya tenemos la certeza de que hemos iniciado sesión con la cuenta podemos ir entonces a la plataforma y vamos a iniciar sesión en el icono de google acá nos aparecen las dos cuentas en este caso la cuenta personal y la cuenta de o tema seleccionamos la cuenta de o tema que hemos asociado en la página de google anteriormente y ya con eso podemos entrar a lo que es la plataforma donde vamos a poder ver la información general y en el para el panel izquierdo van a aparecer los cursos si deseamos ver más información asociada a nuestra cuenta verdad podemos ir a nuestra área personal y verificar los cursos que tenemos matriculados esos serían los pasos básicos verdad para poder hacer el acceso a la cuenta a la plataforma con las cuentas institucionales muchas gracias muchas gracias